Tan solo por esa mujer Yo traigo una pena en el alma Clavada en mi pecho Dentro de mi corazón Tan solo una carta encontré Donde me confiesa que estaba cansada Cansada de mi Que nunca la amé Que nunca le di La vida que ella deseaba Ni la vida es mía La traigo prestada Cómo te atreviste a creer Que mi vida te la regalaba Ni la vida es mía La traigo prestada Y el día que le entregue Me iré como vine Sin nada de nada Tan solo una carta encontré Donde me confiesa Que estaba cansada Cansada de mi Que nunca la amé Que nunca le di La vida que ella deseaba Ni la vida es mía Ni la vida es mía La traigo prestada Cómo te atreviste a creer Que mi vida te la regalaba Ni la vida es mía La traigo prestada La traigo prestada Y el día que le entregue Me iré como vine Sin nada de nada